Hola, mi nombre es María Torres y en la próxima píldora educativa voy a intentar dar unas breves pinceladas sobre el Acuerdo de París de 2016. El Acuerdo de París es un tratado internacional firmado el 12 de diciembre de 2015 durante la COP21 de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de París? El objetivo es mitigar los efectos del cambio climático, luchar contra el mismo y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. La Convención Marco de Naciones Unidas, a la que este protocolo completa, es una de las dos convenciones que se firmaron durante la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Entró en vigor en 1944 y su objetivo primordial era estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impidiera las interferencias antropofógenas, las inducidas por el hombre, que eran peligrosas para el sistema climático. Para completar esta convención y avanzar hacia el futuro, tras el fracaso de un protocolo anterior, el protocolo de Kioto, las partes de la convención firmaron el Acuerdo de París. El Acuerdo de París entró en vigor el pasado 4 de noviembre de 2016, cumpliéndose el doble criterio que establecía, que era la ratificación de 55 países que representaran al menos el 55% de las emisiones mundiales. Como decíamos, el objetivo central del acuerdo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza que presenta y representa el cambio climático. ¿Cómo vamos a intentar avanzar hacia este objetivo? Se establece en la convención. Pues manteniendo el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados preindustriales, incluso intentando disminuirla a un grado y medio. Este objetivo de temperatura va a intentar alcanzarse a través de tres mecanismos. El primero es alcanzar el punto máximo de emisión de gases y efectos invernaderos y intentar establecer un principio de neutralidad climática, con un equilibrio entre las fuentes de emisión y los sumideros. También se propone el acuerdo de París mejorar y conservar los sumideros y depósitos de gases y efectos invernaderos y reducir al mínimo y hacer frente a los daños y pérdidas que puedan producirse en el medio ambiente o en estos sumideros y depósitos, pero de forma cooperativa. Otro de los objetivos del Acuerdo de París es aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación que se producen entre los estados de la comunidad internacional sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases y efectos invernaderos y una trayectoria resistente al clima. Respecto a este objetivo, lo que se plantea es alcanzar un nuevo marco tecnológico, mejorar el fomento de la capacidad de los estados en vías de desarrollo y proporcionar los recursos financieros necesarios a estos estados. Los mecanismos generales establecidos en el Acuerdo para lograr estos dos grandes objetivos son los siguientes. Las llamadas contribuciones nacionales, contribuciones a nivel nacional, que desarrollaremos en la próxima diapositiva. Un programa de trabajo que se encargará de elaborar modalidades, procedimientos y directrices sobre una amplia gama de cuestiones para el conjunto de los estados parte y, sobre todo, establecer una colaboración de los estados parte en una serie de organismos subsidiarios, como el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo, un órgano subsidiario de ejecución y otro órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que se encargarán del día a día de la puesta en funcionamiento. Como decía, uno de los mecanismos para lograr estos dos grandes objetivos son las llamadas contribuciones a nivel nacional. Estas son el núcleo del Acuerdo de París. El artículo 4, párrafo 2 del acuerdo establece que cada estado debe preparar, comunicar y mantener una serie de contribuciones determinadas nacionalmente para el objetivo de neutralidad climática. Las partes deberán aplicar estas medidas nacionales de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos previstos en las contribuciones nacionales. Lo que se va a hacer es, cada cinco años, establecer un nuevo objetivo nacional. Cada sucesiva contribución nacional representará o deberá representar una progresión en comparación con la anterior y reflejar la mayor ambición posible del estado parte. Así, se pide a todas las partes del tratado que presenten la siguiente ronda, las nuevas contribuciones nacionales actualizadas, antes del fin de este año y cada cinco años a partir de entonces. Así se presentarán en 2020, 2025, 2030, etcétera, etcétera, independientemente del plazo de aplicación que se prevea en este documento. Como decíamos también, cada plan debe reflejar la ambición del país de reducir las emisiones, pero también teniendo en cuenta sus circunstancias y capacidades internas. El acuerdo ha pasado de establecer un nivel general de contribución para especificar a nivel estatal esa contribución a la reducción de emisiones. Como hemos visto en prensa, la Unión Europea ha presentado su propio plan el pasado 6 de marzo de 2020, el que se llama el Pacto Verde Europeo. ¿Quiénes son parte en el estado? Que en el fondo es lo que preocupa para su vigencia. Actualmente son estados, parte del Acuerdo de París, 189 estados de los 191 firmantes. La comunidad internacional se compone de 191 estados, con lo cual se considera que este acuerdo ha sido ampliamente ratificado. ¿Qué ha pasado con la retirada de Estados Unidos? Durante todo el mandato del último presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, se anunció a bombo y platillo la retirada de Estados Unidos del acuerdo. Esta retirada por la regulación interna se hizo por fin efectiva el pasado 4 de noviembre de 2020, coincidiendo prácticamente con las elecciones de Estados Unidos. El nuevo presidente electo de Estados Unidos, el señor Joe Biden, anunció al día siguiente, el 5 de noviembre, que Estados Unidos volverá a ser parte del acuerdo a la mayor brevedad en cuanto tome posesión. Así, tendremos a uno de los estados más importantes respecto a la emisión climática, dentro de nuevo de las normas que pretenden acabar con el cambio climático o al menos mitigarlo. Tras la conclusión del Acuerdo de París, las cosas no se han quedado así, sino que se ha ido avanzando. La conferencia de las partes es una reunión que se produce de forma anual y se prevén en las mismas distintas normas de aplicación efectiva del acuerdo. Así, la última conferencia tuvo lugar en 2018 en Katowice, en Polonia, en la que se decidieron una serie de normas de aplicación integral para el acuerdo. La última conferencia estaba prevista en Glasgow, pero fue pospuesta por coronavirus, pero aún así el acuerdo ha seguido avanzando. Se ha formado una plataforma de diálogo en 2018 que estará encargada de ir preparando las cuestiones que luego se discutirán en las conferencias de las partes. El balance mundial, el resumen del acuerdo o el seguimiento del mismo tendrá lugar en 2023. Se prevé que cada cinco años, desde 2023, se evaluará de forma colectiva el progreso en el logro de los objetivos del acuerdo, pero de una manera global y, sobre todo, facilitadora, intentando no culpabilizar a unos estados más que a otros, sino intentando facilitar en la cooperación internacional que este acuerdo prevé, esa lucha global contra el cambio climático. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.